hola qué tal queridísimos amigos seguidores de nuestro canal convocatorias méxico cómo están amigos suscriptores sean bienvenidos a un vídeo más estamos aquí en la plataforma de la nota oportuna cop mx punto org donde ustedes pueden obtener información que puede ser de mucha utilidad para todos ustedes información sobre becas becas subes becas con asit becas benito juárez becas jóvenes escribiendo el futuro y también becas jóvenes construyendo el futuro esta información ya la tenemos compartida en nuestro canal pero al igual que también vamos compartiéndoles lo que surgen como van saliendo las convocatorias la manera del registro y de qué manera poder ustedes registrarse y cómo poder ustedes postularse para hacer beneficiados a estas becas en esta ocasión en este vídeo voy a compartirte la información sobre la nueva escuela mexicana como ya verán tenemos en el canal e información sobre distintos simuladores para que ustedes pongan a prueba sus conocimientos y este vídeo va dirigido a todos aquellos que se encuentren preparándose para lo que son docentes en este vídeo voy a compartir de la información de la evaluación de lo aprendido en el módulo 2 y como verán aquí tenemos toda la información miren se los muestro en pantalla la información viene muy a detalle y esta información les va a ayudar de mucho a todos ustedes aquí tenemos la información justo con sus respuestas correctas de esta manera ustedes a la hora de realizar el simulador ya podrán ustedes saber cuáles son las respuestas correctas pero antes tienen que estudiar un poco esta información los enunciados refieren a los conocimientos y habilidades de la maestra o el maestro para favorecer el aprendizaje de los alumnos como maestra o maestro debo de la respuesta correcta es 3 4 y 5 organizar las oportunidades para el aprendizaje identificar las características del contexto social y cultural y comprender las características y necesidades de los alumnos complete el párrafo arrastrando las palabras que correspondan el aprendizaje es un proceso que resulta del intercambio que se da entre la intervención del maestro y la participación del alumno y un contexto determinado y con unos medios y estrategias didácticas y específica aquí tenemos la respuesta correcta ahora todas son opciones relacionadas con la práctica docente que permiten resolver la situación planteada en el dibujo desde la perspectiva de los alumnos como protagonistas de su aprendizaje y como dentro de la enseñanza excepto aquí tenemos y la respuesta es la número 1 la maestra o el maestro deben transmitir todos sus conocimientos a los alumnos para que ellos puedan aprender ahora pasamos a la siguiente pregunta todas son opciones relacionadas con la práctica docente que permiten resolver la situación planteada en el dibujo desde la perspectiva de los alumnos como centro de la enseñanza y protagonistas de su aprendizaje excepto la respuesta es la b la maestra el maestro promueve que los alumnos compran en tiempo y forma con las actividades deportivas y culturales dentro y fuera de la escuela ahora elija las opciones que coinciden con los rasgos de una maestra o maestro que propina una formación humanista en la respuesta tenemos la 2 y la 3 es auténtico y coherente frente a toda la comunidad escolar comprende a sus alumnos con empatía y sensibilidad pregunta número 6 seleccione los testimonios de maestras y maestros en que se manifiestan respecto a los derechos de las niños y adolescentes la respuesta es la 2 y la 4 en tiempo reciente he prestado especial atención a las relaciones interpersonales entre los alumnos y las que sostengo con ellos me interesa por su vida personal familiar y social yo no estoy pendiente sólo de los contenidos de las asignaturas que enseño la siguiente respuesta es siempre busco que mis alumnos estén interesados y a gusto con las actividades de aprendizaje que realizan de ahí que el planearlas y desarrollarlas estoy atenta a quienes cada uno además es mi estrategia para mantener el orden en el aula la siguiente pregunta es elija a quien o que corresponde cada descripción relevante duradero para la vida aprendizaje busca la equidad la excelencia la mejora continuada de la educación nueva escuela mexicana y sensibles y atentos las problemáticas de los alumnos madres padres de familia así como la comunidad en general maestras y maestros y competentes participativos y motivados a la escuela alumnos entonces la respuesta serían estas que estoy seleccionando y las que mencionamos al final de cada mención en la respuesta número 8 tenemos el trabajo que realizan las maestras y los maestros con las niñas niños adolescentes en la escuela es fundamental para lograr los fines y propósitos de la educación y bien queridos amigos esta sería la información completa sobre la nueva escuela mexicana de la evaluación de lo aprendido en el módulo 2 les comento al finalizar el vídeo les aparecerá una lista de reproducción para que puedan acceder a ella de una manera fácil y sencilla y puedan aplicar sus conocimientos y puedan darse cuenta en lo que aún les falta por mejorar nos vemos en el siguiente vídeo no olviden dejar su manita arriba activar campanilla y suscribirse hasta pronto